¡Suscríbete! Con bikinis blancos, con bikinis rojos. Ahora si se puso bueno esto aquí en la cancha. Vamos a tener a las chicas bravas contra los del apartamento 7. ¿Qué tal? ¡Va! 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 No vas a pensar que la vida va a acabar si lo hemos gozado suficiente de verdad. Y vamos a olvidar un par de penas más con unas mujeres que nos hagan despegar. Solo penas y penas tenemos que afrontar en esta vida material. Vamos a olvidar cantar y gozar que la vida solo es una y hay que celebrar. A veces siento que aún me pierdo si solo sé que todo es igual. A veces siento que aún me pierdo si solo sé que todo es igual. 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 Y todo es igual. Gracias por ver el video.